Mira, en primer lugar, tú sabes la responsabilidad que tenemos nosotros como autoridades, en primer lugar, hacer cumplir ese decreto supremo 044. Y ver también que el problema de la salud con respecto al coronavirus y coordinar con el centro de salud, con el hospital 2 de salud Chocope, para lo cual lo estamos viendo, lo estamos realizando bien, ¿no? Y tenemos los reportes de que hasta la fecha en Chocope, y especialmente en toda la provincia de Chocope, no hay hasta la fecha ningún caso de coronavirus en nuestra población. Y lo otro es que tenemos que ver que estas medidas del decreto supremo 044 se cumplan y también el decreto supremo donde establece que a partir de 8 a 5 de la mañana hay un toque de queda. Y la otra parte que tenemos es que el mercado no puede estar desabastecido. Y para eso la municipalidad les está poniendo un vehículo de tal manera que los comerciantes del mercado puedan ir a adquirir sus productos en la Hermelinda y de esta forma no haya un sobreprecio en el mercado ni tampoco un desabastecimiento. ¿De esa manera ya se habría hecho el primer viaje o flete para que de esa manera pueda abastecer el mercado? En esta ya son dos veces. El día jueves han ido así el primer día y hoy sábado es el segundo día que hemos podido apoyar a los comerciantes y como podrá ustedes apreciar los precios se encuentran normales y también existen los productos que la canasta básica lo requiere. Por otro lado, en redes sociales se viene comentando de una manera irresponsable de que habrían casos de coronavirus aquí en Chocope. Bueno, yo lo que quiero decirles a los periodistas, a los medios de comunicación que antes de emitir un comunicado o una noticia deben hacerlo con mayor responsabilidad. Les quiero decirles que hasta la fecha, hasta hoy día, no hay ningún caso de coronavirus en nuestra provincia de Chocope y especialmente en el distrito de Chocope. No hay ningún. Lo que sí vamos a invocar a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que transmiten la noticia es que sean responsables porque con la salud de la población no se puede jugar ni tampoco originar pánico y miedo dentro de la población porque sabemos el riesgo que tiene esta enfermedad. En cuanto a la presencia del ejército aquí en Chocope, en las principales calles, hay personas que de repente ven que pasa la autoridad, salen a jugar como si fuera una broma. ¿Ustedes personas van a ser detenidas? Sí, y eso ya alrededor entre el primer día, que ha sido el día martes hasta ayer, han habido alrededor de como 50 detenidos por parte de la Policía Nacional que es la que se está encargando de hacer cumplir este decreto conjuntamente con el ejército peruano y serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chocope. ¿Piensan que de repente se han retenido 24 horas pero luego se les estaría abrano porque es un proceso judicial, ¿no? Claro, nosotros tenemos que seguir de acuerdo a las normas y a lo que dicta la ley y eso está en responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Algún mensaje para lo que sea? No, que sencillamente hay que seguir cumpliendo, hay que salir en lo menos posible de las casas porque estar en contacto con el medio ambiente u otras personas es aumentar la carga viral y posiblemente después podríamos tener algunos casos en nuestra provincia, en nuestro distrito.